El puente Chiapas forma parte de la carretera Las Choapas o Cozocuautla y atraviesa el embalse de la presa Nezahualcóyotl o Malpaso en el estado de Chiapas. Sobre cualquier distancia el puente pasa. Es un tipo de puente empujado, técnica que consiste en que cada parte de la superestructura se va ensamblando sobre sus apoyos en dos movimientos seguidos, levanta y empuja. El Instituto de Ingeniería de la UNAM fue el principal consultor de esta obra, ubicada en una zona con elevada actividad sísmica y frecuentemente afectada por diversos fenómenos meteorológicos. El puente Chiapas es una obra sin precedente y representó un gran desafío para la ingeniería mexicana al emplear materiales y sistemas constructivos innovadores y significativos. Este puente es uno de los puentes más grandes del estado de Chiapas, una vía que lo integra al desarrollo económico y social del país. Fue inaugurado el 22 de diciembre del año 2003 y en 2005 recibió el premio Lieberman a la mejor obra de ingeniería otorgado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Grandes obras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes La Secretaría de la Ministro de la Catóс